Televiario Radio, informa. El ex subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, compareció en calidad de testigo dentro del juicio penal que se sigue en contra de 15 elementos del Ejército por su presunta participación en la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014. En la diligencia, el exfuncionario rechazó que haya incurrido en irregularidades o que haya violado la presunción de inocencia de los implicados. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadell, asistirá hoy a la Cámara de Diputados, al séptimo foro sobre la reforma judicial en donde esperan que ofrezca una proyección de cuánto le costaría a la autoridad electoral organizar la elección de jueces, magistrados y ministros en todo el país. El Instituto Electoral de la Ciudad de México concluyó el recuento parcial de votos de la elección por la Alcaldía Cuauhtémoc y Alessandra Rojo de la Vega mantiene ventaja de 11.296 sufragios. Las tres rutas de trenes de pasajeros que proyecta desarrollar la virtual presidenta Claudia Sheinbaum solo serán posibles con la participación de empresas privadas, así lo señalaron expertos. La postergación de la planta de Tesla en Nuevo León no tendrá ningún efecto, señaló la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, al indicar que la compañía nunca realizó un registro de inversión en México y solo fueron anuncios. No tenemos registros nosotros de inversión de Tesla, es lo único oficial, es lo único oficial, lo oficial es lo que pongan registrado. Se hicieron anuncios en medios, pero no han hecho ningún trámite oficial o institucional con la ley de inversión espectacular directa en México. La administración de Nicolás Maduro pidió a los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, el retiro de manera inmediata de sus representantes de Venezuela, esto como rechazo a lo que llamó injerencistas acciones y declaraciones sobre las elecciones presidenciales del domingo. Asimismo, el gobierno de Nicolás Maduro decidió retirar todo el personal diplomático de las misiones en esos siete países latinoamericanos. Se reporta que al menos siete personas murieron y decenas resultaron heridas en las protestas registradas en las últimas horas en esa nación. Una jueza española anunció una investigación contra Nacho Cano, ex integrante del Grupo Mecano, por mantener trabajando de forma irregular a una veintena de mexicanos en su musical Malinche en Madrid. En Monterrey El secretario general de gobierno, Javier Navarro Velasco, anunció que el acuerdo con la Confederación Nacional de Transportistas incluye la retirada de la protesta por parte de los trabajadores del volante y una reunión en agosto para abordar sus preocupaciones. La idea, señaló, es platicar con los secretarios de seguridad de los municipios, a quienes los transportistas señalan como parte del problema. Y precisamente horas antes, en Telediario Radio, el presidente de la CONATRAM, Elias Dipramé, señaló que los municipios del área metropolitana son los que registran el mayor número de extorsiones a las unidades de carga pesada. Los municipios, en Monterrey, la mayoría, no todos, pero la mayoría, tienen a cabo retenes donde detienen a transportistas y le buscan cualquier problema de que falta un foco, una lodera, o sea, el vidrio roto, lo inventan. Y le dicen, tienes que entrarle con cinco mil pesos y no hay calagrua. Después de que el secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla, afirmó que grupos de la delincuencia organizada pelean la plaza, diputados locales, solicitaron al Estado seguir con las estrategias en dicha batería y continuar con la coordinación. Ante la situación de inseguridad que se vive en Nuevo Laredo, el secretario general de Gobierno, Javier Navarro, aseguró que Nuevo León no se enfrenta al mismo problema y subrayó la importancia de la colaboración entre las fuerzas federales y locales para mantener la seguridad en la entidad. Aquí en Nuevo León, como ustedes saben, las cosas están bien, no tenemos ese problema y esperamos continuar con eso a través de la nueva estrategia regional que traemos y sobre todo con el apoyo del Ejército y de la Guardia Nacional en coordinación con los municipios. Por eso es importante la plática que vamos a tener con los secretarios de Seguridad. Aranzal Daneli Castillo Cruz, joven trans de 23 años que desapareció en la Colonia Nueva Conquista, en Monterrey, fue encontrada sin vida luego de más de 20 días de búsqueda. Un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba con su pareja y su hijo de cuatro años en una plaza pública en la Colonia Díaz Ordaz, en San Nicolás. Usuarios de transporte público del área metropolitana de Monterrey se mostraron inconformes ante el anuncio de que a partir del 16 de agosto ya no será posible pagar el servicio en efectivo en ciertas unidades. La coordinación en seguridad no se ve reflejada en resultados, señala Víctor Martínez en su columna El Pulso. Lea la olla en la página 11 de nuestro periódico Milenio en su versión digital o impresa. Hoy amanecimos con 24 grados. Para esta tarde se prevén 35 como temperatura máxima y para la noche esperamos 27 grados. Será un día nublado y bochornoso. Los rayados del Monterrey hacen su aparición en la Leeds Cup este martes a las 7 de la tarde cuando se midan al conjunto del Austin FC. Sí, los dirigidos por Fernando Ortiz abren su participación en un torneo en el cual les ha ido bien pues la edición pasada fue el único sobreviviente de la Liga MX que avanzó hasta la ronda de semifinales. Fuerza Regia Femenil buscará ganar hoy en la fortaleza y así recuperarse de un 2 a 0 adverso en la serie por el campeonato. La Quinteta Regiomontana volverá hoy en punto de las 8 de la noche a la duela del Gimnasio Nuevo León Unido con el firme objetivo de regresar a la victoria ante las Adelitas de Chihuahua para mantenerse con vida y alargar el cruce en busca de su primer campeonato de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil. En información de los Olímpicos, Kenya Lechuga se quedó sin opción de pelear por una medalla en estos Juegos Olímpicos de París pues la mexicana terminó quinta en su hit de los cuartos de final de remo individual. Esta y más información la puedes encontrar en Mediotiempo.com En Deportes, Marco Navarro. Que tenga un excelente martes. Hasta aquí, Telediario Radio. Nos escuchamos en la próxima emisión.